Que lejos estoy de suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Música Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Música 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 Música